bienvenidos a en de noticias comenzamos con informaciones nacionales las autoridades de nicaragua realizan la búsqueda de más de 30 personas que naufragaron en las aguas del caribe la embarcación white world wing llevaba a 50 personas a bordo que realizaban labores de pesca en enero de 2015 se volverá a realizar el festival de tabaco en estelí los asistentes a puro sabor recibirán una selección de 36 tabacos diferente es decir de tres marcas distintas en deportes neymar explicó el significado de su extraña celebración de gol ante el parís saint germain un amigo del brasileño se comprometió a zambullirse en la piscina si neymar metía un gol en internacionales el gobierno de perú denunció a greenpeace por ingresar de forma ilegal a las líneas de nazca los ambientalistas desplegaron un lienzo en la zona protegida que tiene prohibida la intervención en fama la película firme del mexicano alejandro gonzález iñarritu lidera las nominaciones a los globos de oro en televisión la miniserie fargo destaca con cinco nominaciones para ampliar estas y otras noticias visita el nuevo diario punto conjunto ni y nuestras redes sociales